Las evaluaciones de NCAP de principios de otoño proporcionarán a los maestros de las escuelas públicas del condado TABOT información valiosa sobre dónde se encuentran nuestros estudiantes en relación a los estándares de nivel de grado. Utilizaremos esa información para adaptar la instrucción para satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes. Aquellos que pueden tener esas áreas donde necesiten ayuda adicional debido a la falta de instrucción del año pasado y para aquellos que están listos para acelerar su aprendizaje. Las evaluaciones de principios de otoño en NCAP también se alinearán con las evaluaciones locales que estamos haciendo en este momento, así que tendremos múltiples puntos de datos para calibrar esa información. Los datos estarán disponibles para nosotros mucho más antes de lo que estamos acostumbrados en el pasado, la cual nos ayudará a modificar la instrucción de inmediato. Y ustedes, los padres, recibirán sus resultados de cada uno de sus estudiantes más adelante en el año escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!